Yo estoy envenida, no le pare, me quiero marear, me quiero marear. Yo estoy envenida, dame alcohol, me quiero marear, me quiero marear. Vamos a hacerlo, pásame la pibre botella, que yo me quiero poner mal. Pásame la pibre botella, que yo me quiero poner mal. Yo me voy a dar un humo, que no me voy a poder imparar. Pásame la pibre botella, que yo me quiero poner mal. Pásame la pibre botella, que yo me quiero poner mal. Yo me voy a dar un humo, que no me voy a poder imparar. Bebe que la bebida no me hace falta, y cuando me doy dos tragos nadie me aguanta. Bebe que la bebida no me hace falta, y cuando me doy dos tragos nadie me aguanta. Yo estoy envenida, no le pare, me quiero marear, me quiero marear. Yo estoy envenida, dame alcohol, me quiero marear, me quiero marear. Vamos a hacerlo, pásame la pibre botella, que yo me quiero poner mal. Pásame la pibre botella, que yo me quiero poner mal. Yo me voy a dar un humo, que no me voy a poder imparar. Pásame la pico de botella que yo me quiero poner mal Pásame la pico de botella que yo me quiero poner mal Yo me tengo a tu humo que no me voy a poner ni para Bebé, me voy a poner mal de vida 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 Quiero que no se acabe, el alcohol me tiene grave Tírate el trombo encima y que el mundo se no acabe Quiero que no se acabe, el alcohol me tiene grave Tírate el trombo encima y que el mundo se no acabe Yo to' quien me pita, no te pare Me quiero marear, me quiero marear Yo to' quien me pita, dame alcohol Me quiero marear, me quiero marear Vamos a hacerlo Pásame la pico de botella que yo me quiero poner mal Pásame la pico de botella que yo me quiero poner mal Yo me voy a dar un humo que no me voy a poder ni para Pásame la pico de botella que yo me quiero poner mal Pásame la pico de botella que yo me quiero poner mal Yo tengo a dar un humo que no me voy a poder ni para Y que lo que llevo el tipo, hilo de nuevo Nosotros somos universales ya Esto es música para el mundo Con Donnie Flo Dice 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 Dice